Al igual que la mayor parte de las instituciones de educación en la entidad, el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Espaguaz, también tiene preocupación en el sentido de que no se cumpla el pago de prestaciones a los trabajadores durante el cierre de año. Mira, nosotros estamos preocupados por el fin de año en lo que tiene que ver con salarios y prestaciones, viene la etapa más fuerte que serían las prestaciones de fin de año y las primas de antigüedad, entonces nosotros estamos preocupados y ocupados en estar al pendiente que se vayan cumpliendo ese tipo de pendientes que tenemos con la rectora, que al fin y al cabo quedaron en el documento de la huelga, del 11 de septiembre se compromete que va a pagar todo lo que tiene que ver con las prestaciones de fin de año y lo dejó plasmado en el documento de asistimiento de huelga, entonces vamos a estar en ese sentido al pendiente. Antonio Guzmán, secretario general del Espaguaz, aseguró que se ha dañado el patrimonio del docente universitario al no pagarse las cuotas correspondientes que aseguran la seguridad social de estos trabajadores. Otro punto importante es lo que tiene que ver con la seguridad social y el docente universitario ya tomó conciencia del daño patrimonial que se tiene al no hacer los pagos oportunos de la seguridad social. De hecho ya lo que tiene que ver con los créditos de vivienda ya no nos los están ejerciendo en el FOBISTE por la falta de pago. Entonces son de las demandas permanentes que vamos a tener, que vamos a preparar un documento donde se va a presentar una demanda penal contra quien resulte responsable por desvío de recursos y daño patrimonial al profesor. Yo no sé si esto puede ayudar a la gestión al gobernador, digo al rector, en el sentido de que efectivamente el profesor universitario no puede ejercer su crédito de vivienda, su pensión se está descapitalizando porque los descuentos que le realizan o lo que le corresponde al patrón no se están efectuando y eso está generando un daño patrimonial al profesor. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.